Aquí comienza Movie Show Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de radio sobre cine. Bueno, hoy llega un episodio absolutamente especial, absolutamente inesperado, que tiene una cantidad de información brutal. A mí me encantaría hacer una introducción presentando a todo el personal en el estudio, realizando un montón de comentarios, yendo directamente al grano para tratar el episodio, pero es que tengo que ser muy claro, hoy es un episodio diferente, es un episodio grabado actualmente, apenas unos días antes de la publicación del mismo, como ya sabéis los anteriores episodios y los posteriores a este son grabados con antelación, se supone que este episodio iba a ser grabado en un Atlántico Radio, bueno, hay muchas cosas que explicar, muchas novedades que contar, pero antes de nada vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Lo primero es explicar la situación de lo que está ocurriendo actualmente, posteriormente vamos a realizar un repaso de todas las noticias más importantes en el mundo del cine durante los últimos 4, 5 o 6 meses, porque no hemos podido dar ninguna, evidentemente, y a continuación vamos a comentar la primera película de animales fantásticos y dónde encontrarlos, para posteriormente dedicar la segunda mitad del episodio, probablemente algo más de tiempo, al título del episodio, a la recién estrenada Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald. Y finalmente, al final del episodio, realizaré otro pequeño resumen de lo que ha ocurrido, por si acaso alguien no ha escuchado el principio. Así que, allá vamos, no hay tiempo que perder porque hay muchas cosas que comentar y lo primero que voy a hacer es explicar la situación de Movishow actualmente. Movishow actualmente. ¡Suscríbete al canal! Y esto es lo que tengo que explicar. Un Atlántico Radio no está activa. Un Atlántico Radio dejó de funcionar, no recuerdo exactamente cuándo, pero entre los meses de mayo y junio de 2018 pudimos continuar con las grabaciones, no así con las emisiones, aunque a nosotros las emisiones nos dan completamente igual. Nos interesa publicar en iVoox, no emitir en un blog, porque creemos que tiene más alcance un podcast, tal y como está el mundo actualmente, que puedes escuchar cuando quieras y como quieras, que una emisión en directo de una página web no está muy activa precisamente. Entonces, bueno, pues siempre nos centramos mucho en el iVoox y por ello dejamos grabados un montón de episodios, sabiendo que había problemas probablemente en los próximos meses, era muy fácil de pensar y que probablemente nadie tomaría cartas en el asunto. Así ha sido, la radio ha dejado de funcionar, ya no solo en cuanto a emisiones, sino en cuanto a que tampoco se puede grabar. Creemos que no va a ser muy lejana la solución en el tiempo, pero no podemos confiar en nadie porque la información brilla por su ausencia. Este es uno de los grandes problemas de esta historia. No tenemos ningún tipo de contacto con el único coordinador que estaba el año pasado y que sigue actualmente. No vamos a perder el tiempo comentando cosas personalmente, solo decimos que es muy frustrante y es muy difícil tener dudas profesionales, intentar encontrar ayuda de quien tiene que ayudarte y recibir la respuesta de una pared. No podemos continuar normalmente con nuestro trabajo precisamente por este tipo de cuestiones. El mayor motivo, el motivo principal por el que dejamos todo grabado es porque yo no estaría en Santander, Cantabria, que es donde están los estudios, un Atlántico Radio de la Universidad Europea del Atlántico, que es donde grabamos cada semana nuestros episodios. Hicimos un esfuerzo tremendo durante el mes de junio, la mesa cada vez estaba peor, no había mucho personal evidentemente, pero lo logramos y ese es el esfuerzo que hemos conseguido desde el episodio 41 hasta el 53 y del 55 hasta el 64. Son muchos episodios los que hemos dejado grabados y aquí dejamos un pequeño hueco que se grabaría en un Atlántico Radio, pero lamentablemente justo hemos conocido que no vamos a poder utilizar el estudio porque está fuera de servicio por completo. También yo me quiero solidarizar con el resto de programas porque, bueno, algunos no hacen absolutamente nada nunca, pero otros intentan publicar lo más asiduamente posible y no pueden hacerlo, no pueden hacerlo pues porque no hay forma de grabar, esto no es problema de nadie, lamentablemente los problemas técnicos suelen ser, bueno, pues una cosa que sucede y no se puede controlar y es bastante frustrante, pero la vida es así. No obstante, bueno, pues yo también quiero destacar otra cosa y es que hemos estado publicando no solo nuestro e-box personal, sino un e-box de un Atlántico Radio, sino un blog WordPress de un Atlántico Radio, sino un perfil oficial de Twitter de un Atlántico Radio y hemos estado manteniendo un Atlántico Radio a flote y poniéndonos dificultades para grabar en el estudio. Porque, bueno, como no grabamos con normalidad, pues nos estaban eliminando del horario, etc. No sabemos por qué esto está sucediendo, no tenemos ni idea, simplemente quiero decir que estamos muy contentos con nuestro trabajo y que vamos a seguir haciéndolo lo mejor posible. Como digo, yo pues no tengo la mejor forma de grabar, no tengo el mejor material, lógicamente estoy con un micrófono, bueno, que no está mal, pero que evidentemente no es un micrófono de radio, mis compañeros no pueden acompañarme en este episodio y evidentemente pues hay muchas cosas que contar, de una forma muy inesperada, de una forma un poco compleja, pero creo que es lo mejor, porque así este episodio sirve como parón, como análisis, como comentario de todo lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir, 10 episodios más con total normalidad y en el 65 os prometo que estaremos todos y os prometo que explicaremos todo lo que vamos a hacer a continuación. No podemos perder el tiempo e ignorar todo lo que está sucediendo en el mundo del cine. Han ocurrido una serie de noticias muy interesantes, vamos a destacar las más importantes y en concreto vamos a comenzar hablando de una noticia, la más reciente y la más triste y molesta y dura, que ya todos os podéis imaginar cuál es. Vamos directamente de lleno a hacer este pequeño tributo. Una noticia que, bueno, pues evidentemente por la edad todos podíamos imaginar que en algún momento de aquí a los próximos tiempos tendríamos que anunciar, pero ya es oficial, Stan Lee falleció hace dos semanas en Los Ángeles a la edad de 95 años y bueno, todos reconocemos, hemos dedicado múltiples episodios a sus creaciones, entre las que destacan personajes como Spider-Man, como Hulk, como Iron Man, también los X-Men, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, las adaptaciones de la mitología de Thor y todos sus personajes, Daredevil, Doctor Strange, la Bruja Escarlata, Ant-Man, podríamos seguir diciendo mil personajes, Black Panther, es que no podemos parar, hay cientos y cientos de creaciones y es una auténtica barbaridad. Stan Lee, casi siempre acompañado de los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby, que a veces son olvidados pero son otros de los padres de Marvel, pues está considerado como el padre de los superhéroes del planeta, ¿no? Ya que Marvel Comics realmente era una empresa muy pequeñita y ahora es una de las grandes corporaciones mediáticas del planeta mundial, ha conseguido tener una franquicia con 20 números unos consecutivos y se ha convertido en la franquicia más taquillera de la historia del cine, y por supuesto ha sido más que famoso por sus populares cameos, apenas unos segundos en cada una de las películas. Su mujer, Joan, falleció el pasado año y desde entonces Stan había tenido una serie de problemas de salud, había seguido haciendo alguna aparición pública pero finalmente había cesado de ello, había tenido algunos problemas en cuanto a alguna demanda que había tenido que interponer porque parece que se estaban aprovechando un poco de él. Lo cierto es que, bueno, esperemos que no le haya afectado negativamente estos últimos meses, pero bueno, siempre ha insistido en que para él los fans serán lo más importante y bueno, pues nosotros los fans queremos ahora dedicarle estos pequeños, estas pequeñas palabras muy sencillas, agradecerle todas sus creaciones y asegurarle que de aquí a dentro de muchos, muchos, muchos años seguirá siendo uno de los creadores de contenido más importantes del mundo porque sus creaciones seguirán en lo alto. Así que, descansa en paz, Stanley. Gracias por ver el video. Bueno, ahora comenzamos un espacio menos deprimente. La verdad es que podríamos dedicarle 10 episodios hablando solo de la vida y de la obra de Stan Lee, pero bueno, tenemos que hacer lo que habíamos prometido, que es hablar de animales fantásticos, pero es que antes todavía tenemos que actualizar muchísimo, porque este es un espacio que está dedicado a cuestiones de actualidad, noticias, que desde que comenzó la temporada, pues no hemos podido contar por motivos evidentes, ya he comentado. Los episodios estaban grabados y desde que se graban hasta que se publican, pues sea mucho o poco tiempo, pues puede cambiar cualquier cosa, por lo tanto no hemos incidido en la actualidad del momento. Por ello, ha habido algunas cosas que tenemos que puntualizar desde el comienzo del verano, muchas de ellas directamente relacionadas con temas de los que hemos estado hablando. La primera, por ejemplo, es la serie de Star Wars de Jon Favreau, que ya tiene título, se llama The Mandalorian, y tendrá múltiples directores de renombre en cada uno de los episodios, como por ejemplo la actriz Bryce Dallas Howard, que la podemos ver en las películas de Jurassic World o en un episodio de Black Mirror, o el encargado de las series animadas de Star Wars, Dave Filoni. Esta serie se va a estrenar el próximo año. Otro contenido que se va a estrenar el próximo año va a ser la tercera película de Kingsman, que se estrenará en noviembre de 2019 y va a comenzar su producción en breve, antes de que Fox sea adquirida por Disney. Eso sí, se rumorea que este proyecto podría ser una precuela y no contaría con el reparto original. Pero parece que otros proyectos de Fox van a cancelarse. Definitivamente, como la mítica, mítiquísima Gambit Gambito, de la que hemos hablado en mil ocasiones, pero todo, esto es muy importante, todo lo que comience a producirse justo antes de confirmarse la compra por parte de Disney deberá ser estrenado con normalidad. Pongamos un ejemplo muy sencillo sobre la marcha. Mañana Fox pasa a ser de Disney. Si yo hoy comienzo una producción de Fox, voy a estrenarla dentro de un año como Fox, no como Disney. Si la comienzo mañana, ya no puedo hacerlo, porque soy parte de Disney y ya no tengo ningún tipo de autoridad. Y de hecho, va a ser los primeros meses de 2019 cuando ya se podría poner en marcha la adquisición definitiva de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company. Como digo, esto no significa que habrá ningún personaje, por ejemplo, de Fox, de los mutantes, en Vengadores 4 o en Spider-Man From Home, que son películas que se van a estrenar en mayo y julio de 2019. De hecho, está totalmente prohibido. Será a partir del momento en el que se confirme cuando se puedan incluir. Y evidentemente, cuando esto se confirme, estas películas, aunque no se hayan estrenado, ya van a estar completadas y no van a cambiar ni un ápice de las mismas. O al menos, eso supongo, nunca podemos decir nunca, pero yo es lo que me imagino y es lo lógico a pensar. Hasta entonces, insisto, sin fecha fija aún, pero seguramente a mediados de 2019, probablemente la primera mitad del año, seguro, no se podrá tocar nada de la Fox. Para seguir hablando de Marvel, Netflix ha cancelado Luke Cage y también Iron Fist, tras dos temporadas para cada una de las series. Bueno, la verdad es que es sorprendente, pero el universo de Netflix de Marvel podría no estar pasando por buenos momentos de audiencia. No de audiencia, sino de audiencia. Y la verdad es que podríamos, bueno, pues estar viendo como poco a poco va completándose. No lo sabemos, no tenemos ni idea. En el servicio de streaming que prepara Disney, y esta es una de las noticias más importantes, habrá diferentes series de Marvel Studios. Dos de ellas ya confirmadas y muy sorprendentes. Una serie de Loki y una serie de Scarlet Witch, la Bruja Escarlata. También se rumorea una serie de Bucky y Falcon en conjunto. Este servicio y, por tanto, estas series llegarían durante el año 2019. Insistimos que todos los personajes que acabo de citar están muertos y todos los contratos de esos actores terminan en Vengadores 4. Bien, pues después de esto, aparentemente tendrían su propia serie. Yo no explotaría más algo que ya ha terminado, pero veremos lo que nos puede sorprender. Y precisamente para concluir con Disney y con Marvel, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sigue buscando director tras el sonado despido de James Gunn por tweets ofensivos de hace 10 años. Gunn ahora está comenzando a trabajar para Warner Bros. y DC Comics, se supone que en la secuela o en el refresco, vamos a decir, de Suicide Squad. Y la tercera película de Guardianes, que usaría en teoría el guión de Gunn, ya no se estrenará en 2020. En 2020 solo habrá dos películas, si no las tres habituales, por parte de Marvel Studios, por motivos obvios, porque no saben qué hacer. La película no está cancelada, seguro que se acaba haciendo, pero todavía hay que buscar director, todavía hay que darle rumbo y está, en palabras de Kevin Feige, el jefazo de Marvel Studios, on hold, es decir, parada. Por otro lado, Bond 25, recordad que hablamos de James Bond en el episodio 44, se ha retrasado tras la marcha de Danny Boyle como director. La película comenzará a rodarse en Pinewood Studios el 4 de marzo de 2019 bajo la dirección del nuevo director, Kari Yoyi Fukunaga. Este director, que es el primer director estadounidense en la saga James Bond, fue el encargado de dirigir la primera temporada de True Detective, y probablemente lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión jamás. Se retrasa su estreno, por tanto, al 14 de febrero de 2020. Y dicho todo esto, seguramente me esté dejando un montón de cosas, pero tenemos que empezar a hablar ya de verdad de Animales Fantásticos. Primero, presentar un poco qué es Animales Fantásticos y cómo fue la primera película, para luego meternos de lleno con la recién estrenada secuela. Vamos directamente con Animales Fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos? Animales Fantásticos El libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos fue publicado en 2001, obviamente, por J.K. Rowling, la creadora y escritora del universo mágico. Porque ya es oficial, ya si lo podemos ver en esta película, es el Wizarding World, el universo mágico de J.K. Rowling. Ya no podemos decir, no es correcto decir universo de Harry Potter, si universo mágico. Se publicó entre el cuarto y el quinto libro de Harry Potter, ahí hubo un parón de tres años, junto con otro libro, Quidditch a través de los tiempos, ambos para beneficiar a la asociación caritativa Comic Relief, ya que el 80% del precio de cada libro iba directamente a niños pobres, seguirá yendo supongo, en varios lugares alrededor del mundo. Es un libro que está escrito ficticiamente por Newton Newt Scamander, que es el personaje protagonista de las películas basadas en dicho libro. Hace poco más de cinco años, recuerdo perfectamente el día donde estaba y lo que estaba haciendo, Warner Bros. y J.K. Rowling anunciaron que producirían una película inspirada en el libro, probablemente la primera de una saga. Tiempo después, Rowling confirmó que sería una pentalogía, es decir, cinco películas, y fue muy clara con el número de las películas, ni tres, ni siete. Cinco películas exactamente. Estas películas comienzan a desarrollarse en Nueva York, 70 años antes de que la historia de Harry comience, es decir, en los años 20, porque recordemos que la saga de Harry Potter tiene lugar del año 91 al año 98, justo antes de la publicación ficticia del libro, es decir, como digo, los años 20. La primera película se estrena en el año 2016 y cada dos años se estrena una nueva entrega, es decir, que la última película la recibiremos en el año 2024. Ya están reservados los cinco noviembres de esos ocho años, noviembre de 2016, noviembre de 2018, del 20, del 22 y del 24. Cabe destacar que este libro es una guía de los animales fantásticos y cómo encontrarlos, evidentemente, es decir, no es una novela, no es un libro, es una especie de cuadernito muy, muy pequeño que se puede leer en una tarde comentando un poco diferentes criaturas. Sin embargo, la saga lo que hace es trasladarnos a ese señor que escribe el libro, pero ver todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y la verdad es que a mí me hubiese gustado mucho que hiciesen una o incluso tres películas de esto. Aún así, ya digo que sí me extraño que mezclasen estas historias, ¿no? La historia de Dumbledore y de Grindelwald con la historia de Newt Scamander y sus compañeros. La primera película, dirigida por David Yates, que es el mismo director de las últimas cuatro películas de Harry Potter y parece que se va a encargar de todas estas, es curioso porque es un director que apenas ha dirigido nada más, ha dirigido diferentes proyectos, obviamente, pero desde que ha cogido Harry Potter hace diez años se ha mantenido en el puesto como director de las películas y en esta pentalogía destaca que el guión está escrito por J.K. Rowling. Recordemos que en las películas de Harry Potter no era así, que ella simplemente daba, obviamente, unas directrices, pero los guionistas podían hacer un poco, bueno, pues, la historia a su manera, ¿no? Adaptando, obviamente, el libro. En esta ocasión es J.K. Rowling quien escribe totalmente la historia. El compositor es James Newton Howard y el reparto está encabezado por Eddie Redmayne, ganador de un Oscar como Newt Scamander, Catherine Waterstone como por Pertina Tina Goldstein, Alison Sudel es Queenie Goldstein y Dan Fogler es Jacob Kowalski, junto con también Ezra Miller como Creedence Verbon y Colin Farrell como Percival Graves. Y por último, Johnny Depp tiene un pequeño cameo al final de la película como Gellert Grindelwald. El presupuesto fue de 180 millones, parece que esta segunda entrega ha tenido un presupuesto de 200, o sensiblemente superior, y tuvo una recaudación mundial de 814 millones, que es una cifra muy, muy, muy buena, pero obviamente no se acerca a las últimas películas de Harry Potter. No obstante, insisto, 814 millones es un número impresionante. Y como curiosidad, es la única película de la saga en conseguir un premio Oscar, logrado en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario por Colin Atwood. La secuela, Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald, repite equipo de pleno, con la incorporación de Jude Law, al reparto como un cincuentón Dumbledore, y del propio Johnny Depp ya como personaje principal, además de otros personajes que iremos comentando. Las críticas de la primera película fueron bastante positivas, todas las notas rondaron 7,5, 7,4 en IMDB, 74% en Rotten Tomatoes, pero la secuela ha recibido una crítica inicial de un 60% en Rotten Tomatoes, que es al borde del suspenso, y después de 10 días ha descendido al 40%, una cifra que es claramente la más baja de las películas de Harry Potter. Una opinión básica y breve, muy sencilla de la primera película. Es tremendamente agradable, yo la he visto dos o tres veces, la primera vez que la vi, bueno, me gustó, pero no me encantó, me pareció que, bueno, pues estaba bien, como película individual, que podían haberla cerrado, como digo, o que no hacía falta, ¿no?, incluir, bueno, pues esas cosas de los Obscurials y todo esto, de Grindelwald y demás, y extenderlo por ese sentido. Me hubiese gustado ver simplemente esta pequeña aventura en el mundo mágico, creo que hubiese sido una película encantadora que todo el mundo querría ver siempre, pero no, la idea de Rowling fue mezclarlo todo, quiero ver las cinco películas, y después juzgaré, oye, pues si ha merecido la pena, o si ha sido buena idea, o si ha sido mala idea, pero evidentemente yo no puedo coger y decir que ha sido mala idea cuando apenas llevamos dos películas, la segunda de ellas recién estrenada. Y la última vez que la he visto ha sido pues hace aproximadamente un mes, y me ha gustado mucho, me ha resultado, como digo, una película muy encantadora, porque es una película que se ve con sencillez, es una película bonita, con unos animales muy graciosos, y bueno, pues está chula, está muy chula, es muy buena película, no es un peliculón histórico, pero es una película que funciona de principio a fin, y está muy divertida, no hay que ponerle ningún pero. La segunda película es diferente, completamente distinta, pero de eso todavía no hemos empezado a hablar. No obstante, por cómo llevamos el tiempo durante el episodio de hoy, que habría mucho que hablar y demás, como he dicho, un poquito más de la media hora de la segunda parte del programa iba a ser dedicada a la secuela, así que vamos directamente, ahora sí, a Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso, como he hecho antes del cast, pero de todo el cast de la película al completo y los personajes que interpretan, y posteriormente lo que vamos a hacer es, bueno, pues comentarlo un poco por encima sin hacer un análisis, digamos, de fan, sin hacer un análisis de todo el argumento de arriba abajo que vendrá después. Eddie Redmayne, como he dicho, es Newt Scamander, que es un magizólogo británico, introvertido y excéntrico, la verdad, mucho, y el futuro autor del libro de texto Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, mientras que Catherine Waterstone es Tina, un auror que trabaja para el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, que se llama Macusa. Alison Sudol es su hermana menor, Queenie, y además practica la legeremancia, es decir, que puede leer el pensamiento a los demás. Y por último, Dan Fogler es Jacob Kowalski, un no-mash, es decir, un muggle, pero en versión norteamericana, que se ve envuelto en la comunidad mágica al conocer completamente de imprevisto a el protagonista de la saga, a Newt Scamander. Repite también a Sra Miller, como Credence, que es un chico un poco extraño, Carmen Ejogo, la presidenta del Congreso Mágico de los Estados Unidos, que vuelve a repetir el papel de una forma un poquito más pequeña. So Kravitz debuta como Little Strange, una bruja que mantuvo algún tipo de relación sentimental con Newt Scamander, o por lo menos eran muy amigos. En la primera película tan solo apareció una fotografía y aquí ya tiene un personaje principal. Calum Turner es Cessius Scamander, el hermano mayor de Newt y auror del Ministerio de Magia británico, y Claudia Kim es Nagini, una maledictus y joven artista que trabaja en el circo mágico Skender. Esta chica asiática, evidentemente, muchas décadas después, se convertiría en la serpiente de Lord Voldemort. Por último, también tenemos a William Nadilam, que es Yusuf Kama, un mago francés que busca a Credence para cumplir una misión, y Brontis Jodorowsky es Nicolás Flamel, amigo y colaborador de Dumbledore, reconocido por ser el único alquimista en haber creado la Piedra Filosofal, que aparece en el primer libro de la serie de Harry Potter. Por último, como no, las dos grandes incorporaciones, Jude Law como Albus Dumbledore, profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Es curioso, porque Dumbledore en los libros es descrito como el antiguo profesor de transformaciones, por lo visto, antes de esto, era profesor de defensa contra las artes oscuras y futuro director del colegio. Es el mago más poderoso del planeta. Y Johnny Depp es Gellert Grindelwald, el mago tenebroso, más poderoso de todos los tiempos, ya que esto es mucho antes de la aparición de Lord Voldemort, y en su juventud, amigo de Albus Dumbledore. La película se rodó durante el verano de 2017 y ha sido estrenada, como hemos dicho, pues hace apenas 10 días. Recordemos, esta es la segunda entrega de las 5 que se van a estrenar y vamos a comenzar a comentarla así un poco por encima, sin spoilers. La opinión básica y breve de la película, vamos a prescindir de análisis de trama, de detalles, solo el aspecto general. Yo puedo decir que la película es diferente a lo que estamos acostumbrados, es mucho más mágica que la primera, es mucho más estilo Harry Potteriana, por así decirlo, pero incluye muchas cosas diferentes. Tiene un ritmo completamente distinto, tiene sorpresas completamente inesperadas, algunas cosas algo polémicas y hay que destacar que estas películas, como ya hemos dicho, están escritas por J.K. Rowling, que no es guionista de cine, es escritora de novelas. Por lo tanto, es normal que sea un guión que sea algo distinto a lo que nos podíamos esperar, porque recordemos, todas las películas de Harry Potter, absolutamente todas, están basadas en un libro muy muy largo y escritas por guionistas de cine basándose en ese libro. Esto es una historia que ha creado Rowling en su cabeza, pero que no tiene un material como tal, porque recordemos que el libro es simplemente, bueno, pues un libro, pues para beneficiar a una asociación benéfica y ya está, que no incluye ningún tipo de trama y lo que está haciendo es incluir muchas cosas conjuntas, por lo tanto, es diferente, es completamente diferente y no hay que compararlo con Harry... A ver, obviamente se puede comparar con Harry Potter, pero no tiene nada que ver. Es decir, sí tiene que ver, pero lo que me refiero es a que tiene la libertad para tener su propio estilo y su propio desarrollo durante las películas. Y también hay otra cosa muy importante que recordar, que esta es la segunda película de cinco. Es decir, no podemos juzgarla tampoco como fanáticos en cuanto a las decisiones que ha tomado, porque aún no sabemos cómo va a terminar. Quizá al final todo cobra sentido, quizá no, no lo sé. Yo obviamente confío en que sí. La película, como digo, no ha gustado mucho a la crítica, yo también tengo que decir que no puedo ser muy objetivo con las películas de esta franquicia del universo mágico, pues porque para mí todo lo que veo es perfecto y es como si prácticamente yo hubiese escrito los libros o si yo hubiese vivido en ese universo, por lo tanto, bueno, pues si hay algo que no me gusta es como que me lo tomo muy a pecho y no sé, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedo ser muy objetivo, pero bueno, esto es un programa de críticas de cine y por lo tanto hay que intentar serlo. Parece que estoy justificando mucho como si la película fuese mala o algo por el estilo y aquí viene mi opinión, a mí me parece una película totalmente aceptable, lo digo de corazón y también con el cerebro, es una película que tiene un ritmo distinto, como digo, luego, es que es muy difícil comentar esta película sin spoilers, pero vamos, para dejarlo así un poco por encima, yo considero que las cuestiones cinematográficas son algunas de ellas muy muy buenas, tiene sus problemas, pero bueno, técnicamente es una película impresionante, yo creo que la mejor película de todas las que se han estrenado de Harry Potter, mucha gente dirá, bueno, del universo mágico, perdón, mucha gente dirá, bueno, pero claro, es que es la más reciente y demás, pero animales fantásticos y dónde encontrarlos, por ejemplo, tenía algunos momentos en los que el CGI no era demasiado bueno y en esta película, por ejemplo, prácticamente, no sé si todo el tiempo, pero prácticamente todo el tiempo era aceptable siempre e impresionante en muchas ocasiones, por lo tanto, hay que aplaudir ese aspecto, creo que la dirección ha estado bien, el reparto es impresionante y el guión, como digo, es lo más problemático, esa es la cuestión, lo que es el desarrollo de la historia, es muy difícil comentarlo sin spoilers, como digo, así que vamos a escuchar otra pista de la banda sonora y nos metemos de lleno en el análisis punto por punto de la película con un montón de spoilers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues bonita banda sonora, uno de los puntos a comentar de James Newton Howard, la verdad es que a mí personalmente me parece muy buena, es muy difícil igualar las bandas sonoras del universo de Harry Potter y ahora sí digo Harry Potter porque me refiero a las ocho películas originales y evidentemente, bueno, pues es muy complicado estar a la altura de John Williams o de Alexander Desplat o cualquiera de los que se han encargado de las partituras y en este caso James Newton Howard, bueno, ha hecho, como dijo la primera, un muy buen trabajo que esperemos que siga continuando en el resto de la pentalogía. La dirección de David Yates es difícil de valorar porque David Yates es un poco un director de estudio, o sea, es decir, él puede conseguir que la película se vea impresionante, pero tampoco aporta mucho, simplemente está ahí, no lo sé, yo siempre me ha costado mucho saber si David Yates hace bien a las películas de Harry Potter o simplemente está ahí, no lo sé. Como he dicho, el reparto está espectacular, yo especialmente destaco a los tres personajes más importantes de la película, realmente dos de ellos porque el tercero no aparece demasiado, que son Eddie Redmayne como Newt Scamander y Johnny Depp como Geller Grindelwald y también muy bien Jude Law como Albus Dumbledore lo que ocurre es que no aparece en todo el metraje, es un personaje bastante secundario y destaco especialmente la actuación de Eddie Redmayne que es absolutamente brillante una vez más, es un actor espectacular y su personaje es tremendamente divertido y la verdad dan ganas de darle un fuerte abrazo porque es un tipo muy agradable y está como una cabra pero es genial. Y el caso de Grindelwald es un personaje que es radicalmente distinto a Voldemort en cuanto a villano, Voldemort era un psicópata que quería todo el poder del mundo y quería destruir a todos los que se oponían a él. Grindelwald te convence, es una especie de dictador que hace discursos, que manipula de forma extrema para conseguir sus objetivos, ¿no? Y bueno, obviamente si tiene que matar lo hace sin ningún tipo de problema, pero claro, es diferente. Yo creo que Grindelwald es un villano muy distinto a lo que era Voldemort. El guión, como he dicho, a mí no me ha resultado del todo cómodo, es una película que no tiene excesiva historia, que se centra en detalles de personajes secundarios que lo explican, es muy largo, lo explican, lo explican, lo explican, pero a lo largo del metraje, lo que son la primera hora y media, porque luego el resto de los tres cuartos de hora finales, pues ya comienzan a explicarlo un poco más y demás, pero la primera hora y media, pues bueno, pues está ahí, pasan un montón de cosas, es que es un poco contraste, porque el ritmo es muy rápido en cuanto a que pasan muchísimas cosas, pero nada importante está pasando realmente, entonces es muy complicado de valorar eso, el tono, a mí me ha gustado mucho, es un tono diferente también al de las películas de Harry Potter, como digo, no se le puede comparar de forma directa, es otro estilo, porque vamos a ser sinceros, es que Harry Potter son niños en un colegio, estos son adultos, algunos de ellos ya que no son precisamente niños, entonces bueno, pues la verdad es que es lógico que es diferente, pero bueno, tiene toques de comedia bastante divertidos, etcétera, y las relaciones entre los personajes ciertamente, no solo las relaciones, sino las reacciones de los personajes son, eso sí, bastante extrañas, porque hay ciertas, digamos que muchas cosas están algo forzadas, algunas decisiones, por qué haces esto, no está bien justificado, la motivación que tienes no es muy potente, o qué casualidad que acabas de hacer esto, que acaba de ocurrirte esto, la verdad es que sí, así que ahora vamos a analizar toda la película de principio a fin, voy a reventar la trama, voy a ir de principio a fin, así que por favor, bueno, si alguien no la ha visto y quiere escucharlo no pasa nada, pero si alguien no la ha visto y no quiere enterarse de nada, que sea consciente de que la voy a contar de arriba a abajo, y también voy a hablar de la retrocontinuidad tan polémica, por lo menos a mí, que como digo como fan, pues sí que me toca un poco el corazón. En 1927, un año después de la primera película, Gellert Grindelwald, que está prisionero en el Ministerio de Magia de Estados Unidos, acusa, bueno, pues la verdad es que antes de decir lo que ocurre, la escena principal, la escena inicial es impresionante, con mayúsculas, espectacular, y yo creo que no he visto algo igual en mucho tiempo, un Grindelwald que no tenía lengua para que no pudiera convencer a los guardias de dejarlo escapar, imaginad, su capacidad de persuasión, pero que es liberado durante el traslado con la ayuda de Abernathy, que es supervisor, salía también en la primera película de las hermanas Goldstein, bueno, Grindelwald hace un montón de locuras y, bueno, pues consigue escapar con una lengua nueva. Unos meses después, nuestro queridísimo Newt Scamander está intentando en el Ministerio Británico de Magia que le restauren los derechos como viajero internacional, porque evidentemente había destruido la ciudad de Nueva York cuando ocurrió el incidente del Obscurus. La verdad es que el principio de la película era precisamente perfecto, pero aquí se encuentra con Little Strange, su vieja amiga o lo que fuese, que ahora está comprometida con su hermano mayor, Ciseus. Ciseus, Cessy, ponían los subtítulos, yo la he visto en inglés con subtítulos en francés y, bueno, no sé cómo pronunciar este nombre, la verdad. Durante la apelación Newt consigue que le devuelvan todos sus derechos y demás, pero se acepta trabajar como ayudante de su hermano, que era un auror, es decir, un cazador de magos tenebrosos, un solucionador de problemas, vamos a decir, en el mundo mágico. ¿Qué es lo que tienen que conseguir? Tienen que encontrar a Credence, el chico que aparentemente había muerto en Nueva York hace un tiempo, pero que había sido visto de nuevo en Europa. Mientras tanto, Grindelwald se ha alzado en el poder. Todos los seguidores de él y demás creen que los magos, evidentemente los de sangre pura sobre todo, tienen que gobernar sobre los que no tienen esta condición. Y además, él está convencido en que Credence es el último superviviente de un largo linaje de magos de sangre pura y lo comienza a buscar. Newt no quiere aceptar estas condiciones de trabajo y un auror llamado Grimson que curiosamente es un traidor es el que tiene encargada esta misión, pero él está trabajando para Grindelwald. Cuando anona el ministerio, Newt es encontrado por Albus Dumbledore quien le propone que viaje a París para encontrar a Credence que es lo que exactamente le habían propuesto en la escena anterior. Y cuando Newt vuelve a su hogar se topa con Queenie y con Jacob en su casa. Es la verdad un poco extraño porque Queenie... Yo esto... El personaje de Queenie no sé qué decir porque en la primera película era una pánfila era una chica que no sé estaba atontada y era muy dulce y demás pero aquí empieza a descubrirse como una loca o sea, es una loca y verdaderamente yo eso es lo que lo que hace que acepte lo de que la considere una chalada el final que tiene este personaje en la película. Si no es así si no está loca y simplemente es así como tal y demás entonces voy a criticarlo pero bueno ya veremos. Básicamente lo que estaba haciendo Queenie era hechizar a Jacob para que se casasen juntos porque en Estados Unidos eso no se puede hacer porque Jacob es un muggle y después de que Jacob se libere de este encantamiento ambos discuten y ella se marcha a buscar a su hermana que está en París y Newt descubre como digo que está en París y también va con Jacob que es justo donde le había pedido Dumbledore que fuese que es justo donde está Grindelwald y que es justo donde está Creedence o sea es como si por algún motivo extraño todos fuesen a París pero no exactamente por el mismo motivo por motivos entrelazados y no muy potentes y esto quizá no es muy guay allí nos encontramos a Creedence en el circo con su novia Nagini yo no sé exactamente la edad que tiene Creedence porque en la primera película parece que tiene yo que sé 18 años aquí parece que tiene 25 y se ha echado una novia que es Nagini una Maledictus que como he dicho se puede convertir en una serpiente pero no es una animaga diréis bueno y qué diferencia hay entre una Maledictus y una animaga pues he investigado y es muy muy sencillo esto es una maldición de sangre y en algún momento probablemente no pueda volver a convertirse en humana mientras que el animago como por ejemplo Minerva McGonagall se puede convertir en una gata cuando le apetece y precisamente hablando de Minerva McGonagall bueno he de comentar bueno pues esta aparición que comenzó a rumorearse apenas unos días antes de la película y que efectivamente es así tan solo tiene un cameo de apenas un instante ni siquiera la enfocan en la primera escena y en otra escena la vemos de lejos lo cual me parece acertado no es necesario incluir otro personaje pero tengo que dar el dato que yo creo que todo el mundo está comentando estoy seguro de que Rowling en unos días si no lo ha hecho ya porque este episodio está grabado unos días antes de su publicación como siempre quizá bueno quizá no seguro que ofrece una explicación no creo que sea tan absurdo como de retrocontinuidad una vez más no creo que la imagino que no tenga nada que ver con la retrocontinuidad es decir que haya cambiado lo que es Minerva McGonagall porque recordemos McGonagall nace en 1935 y esta película se desarrolla en 1927 como es posible que esté ahí pero no solo eso sino que en la década de 1900 con Newt de alumno ella ya estaba ahí y ya era una mujer adulta es decir que Minerva McGonagall en esta película tendría unos 60 años más de lo normal o sea habría nacido 60 años antes de su nacimiento real esto no tiene ningún sentido así que o Rowling ha decidido cambiar su fecha de nacimiento lo cual me parecería horrible o escribió esta escena mientras estaba borracha que es otra opción pero espero que no sea tampoco lo segundo simplemente pues puede que haya sido una cosa que no nos van a explicar pero que tiene un sentido bueno sea como sea a mí esto no me ha gustado y muchos dirán bueno pero un momento un momento será su abuela no porque el apellido McGonagall es el de su padre que encima era un muggle así que bueno pues lo veo bastante difícil sea como sea prefiero dejar de comentar esto porque bueno es solo un cameo pero espero una explicación J.K. Rowling espero tu explicación sigamos hablando de la película Creedence está obsesionado por encontrar su verdadera familia porque recordemos que era adoptado y viaja al hogar de la mujer quien lo puso en adopción pero resulta que solo era una sirvienta de su madre una sirvienta un poco extraña porque era mitad elfo doméstico mitad mujer a continuación Grimson llega el auror que trabaja para Grindelwald y asesina a la sirvienta tratando de encontrar a Creedence Tina entonces llega al circo se encuentra con Yusuf un mago que también busca a Creedence aparentemente sin motivo la verdad es que es muy confuso o sea es decir yo insisto no voy a decir lo típico de hubiese hecho una o tres películas estilo spin-off de animales fantásticos y las precuelas hubiesen sido totalmente de Dumbledore y de Grindelwald o de los meraveadores en la década de los 70 este tipo de cuestiones pero verdaderamente yo no puedo decidir esto y para qué voy a decir cómo me gustaría que fuese el universo de Harry Potter en el cine nos vamos a centrar en esta película como tal entonces Queenie cuando llega a París y aquí está el asunto es llevada a la casa donde Grindelwald se está alojando ambos se reúnen y evidentemente pues ella intenta protegerse pero decide unirse a su causa ¿por qué motivo? una chica aparentemente muy dulce que además quiere casarse con un muggle decide de repente en una conversación unirse a un grupo de locos liderados por un dictador que quieren subordinar a los muggles es que no tiene sentido no tiene ningún tipo de motivación para ello evidentemente yo confío en que la chica no está muy bien de la cabeza y en que él es un auténtico manipulador extremo pero aún así sí que es cierto que es algo inesperado mientras tanto Newt y Jacob junto a Tina y junto a Yusuf tienen que alojarse en una casa segura casualmente el hogar del alquimista y amigo de Dumbledore Nicolas Flamel la verdad es que bueno no pasa nada es un cameo pero la verdad es que no sé yo esperaba que tuviese algún tipo de relevancia aún así un cameo pero tampoco es un cameo porque no es que solo tenga una escena es algo complejo de terminar ¿no? de todas formas me volvió loco el plano de la piedra filosofal en su armario resulta que Yusuf se descubre que lo que está buscando es efectivamente la historia familiar de Creedence porque probablemente es miembro de la familia de Strange es decir de la delita la ex novia de Newt y prometida de su hermano y entonces Flamel le revela a Jacob no sé qué Queen no sé cuánto Tina y Newt se van a no sé dónde es muy confuso y se extiende un poco demasiado hay muchos personajes y no hay un protagonista Newt es un protagonista Grindelwald es un antagonista pero Dumbledore es un personaje muy importante que no tiene mucho tiempo Jacob Tina son coprotagonistas pero apenas tienen relevancia sobre todo Jacob en la trama finalmente llegan a la tumba de los Strange prácticamente todos los personajes donde se supone que ahí hay algo interesante es decir la realidad la verdad sobre lo que es Creedence en realidad quién es quién es su familia etcétera etcétera aquí viene la gran explicación hecha de forma muy bonita con flashbacks muy interesante pero que de nuevo nos deja un poco fríos es decir ¿a qué viene? a mí me gusta esta historia me parece muy chula y muy interesante pero es algo como que no hacía falta extenderlo tanto y enredarlo tanto 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 ¿qué es lo que explica Yusuf? Leta y él son medio hermanos su madre fue secuestrada por un mago francés Corbus Lestrange padre de Leta más tarde Corbus tuvo un hijo la supuesta identidad de Creedence y Yusuf había pronunciado un juramento inquebrantable esto es que si no los cumples mueres para vengarse de Corbus matar a quien más amaba es decir a Creedence o morir él mismo por el juramento por eso le estaba buscando vale Leta por tanto hija despreciada de Corbus revela realmente que su hermano murió mientras viajaban a través del océano y se sentía bastante culpable porque cuidaba de él pero lo cambió por otro bebé antes de que el barco encallara y se hundiera tanto su madre como la de Creedence murieron ahogadas de repente aparece Grindelwald y hay una especie de rally de estos de Donald Trump básicamente rodeado de un montón de gente chalada y bueno pues que les está exponiendo una vez más todas sus creencias etcétera y me gustó mucho aunque bueno es un poco extraño pero me gustó mucho que usase imágenes de la próxima segunda guerra mundial algunos bombardeos y las bombas atómicas para demostrar que los magels son un peligro y que ellos tienen que mandar por encima de ellos y que los magos tienen que coordinarlos más que coordinarlos subordinarlos por algún motivo fuma en una calavera y aparecen las imágenes no lo entiendo pero bien básicamente su discurso es que los magels somos unos bárbaros y que utilizamos la violencia para justificar nuestra subjugación entonces llegan los aurores incluyendo al hermano de Newt etcétera y en realidad todos los personajes que aparecen y se congregan en esa especie de congresillo que Grindelwald había montado la verdad es que Grindelwald es un personaje que a mí me ha parecido muy bien hecho no es muy potente simplemente dar charlas porque no le conocemos yo vuelvo a lo mismo a mí me gustaría haber visto una primera película con toda la infancia y la juventud de Grindelwald y de Dumbledore una segunda con estos acontecimientos y una tercera que desembocase en el gran duelo final que ocurre precisamente en 1945 cuando termina la segunda guerra mundial Dumbledore vs Grindelwald un duelo que duró tres días y que probablemente bueno probablemente no que veremos en la quinta y última película de esta franquicia pero no la verdad es que lo hemos dividido en cinco películas hay personajes a los que hemos encontrado a la mitad de su vida como bueno a la mitad los majos viven mucho pero quiero decir en sus cincuentas y lo cierto es que claro no tenemos mucho bagaje obviamente al ser muy fans de Harry Potter los que lo somos podemos entender lo que ocurre y por qué hacen una cosa u otra pero los personajes que conocemos desde el principio realmente apenas son ninguno Jacob que es un chico normal y Newt que realmente tampoco le conocemos desde el principio le conocemos desde que llega a Nueva York pero bueno tampoco había tenido una vida muy muy excitante pero todos los demás personajes como que les encontramos a medias y hay un montón de cosas que convergen por casualidad y al mismo tiempo de forma muy caótica aquí es cuando Queenie y también Credence se unen a Grindelwald yo la verdad me quedé un poco frío dije mmm bueno pues vale pues por qué o sea no sé es extraño ahí llega el momento digamos máximo de Little Strange que ataca a Grindelwald para permitir que los demás se escapen pero es asesinada por el propio Grindelwald la verdad es que yo no me esperaba que un personaje que fue teased que fue bueno pues dejado caer por así decirlo en la primera película y aparecía por fin en la segunda era digamos bueno pues el debut que todos esperábamos y de repente pues está muerta bueno pues pues adiós finalmente Grindelwald intenta destruir París pero es detenido por Nicolas Flamel que aparece de repente y salva el día con la ayuda de los demás recordemos que Tissius se ha quedado bueno viudo no se habían casado todavía pero se iba a casar con Lita y Lita ha muerto y entonces uno de los momentos más interesantes uno de los Niflers porque no estamos hablando si os fijáis de los animales fantásticos como yo ya predije que poco a poco perderían importancia la verdad es que vimos a los dos animales fantásticos que más nos gustan el Bowtruckle y el Nifler así que perfecto y bueno pues vimos alguno que otro más también escenas muy espectaculares pero lo cierto es que no tienen lo que es relevancia en la trama lógicamente y bueno pues uno de los Niflers aquí aparece escarbato en español y le lleva un vial de sangre que Grindelwald llegaba colgado al cuello recordemos que los escarbatos están obsesionados por las cosas brillantes por el dinero por el oro etcétera etcétera Newt entonces viaja a Hogwarts para encontrarse con Dumbledore y aquí llega el momento que a mí sí me gustó esto en el que Dumbledore le explica por qué no puede luchar con él porque recordemos Dumbledore está todo el tiempo diciendo yo no puedo luchar contra Grindelwald yo no puedo luchar contra Grindelwald sabemos que estuvo enamorado de él que lo sigue estando y sabemos que esos sentimientos probablemente eran la causa pero hombre si estás enamorado de alguien que intenta destruir el mundo y asesina gente todos los días digo yo que si tú eres el mago más poderoso del mundo puedas intentar evitarlo pero no no era por eso era porque habían hecho un juramento inquebrantable y no podían luchar el uno contra el otro ahora sí es capaz de detenerle pero recordemos que van a pasar 18 años hasta que esto suceda así que tampoco parece muy implicado en el asunto y por último donde acaba la película en Austria Grindelwald le muestra a Credence que un polluelo que ha estado llevando es realmente un fénix es muy evidente que es un fénix desde el primer momento en el que le vemos en ese momento ya nos podemos imaginar que tiene que ver con la familia Dumbledore pero lo que ocurre es que Credence es Aurelius Dumbledore bueno pues a ver esto es una retrocontinuidad tremenda porque bueno pues no es original quiero decir es una idea nueva y evidentemente pues es un poco timo o sea también hay que tener en cuenta una cosa no puede ser hermano de Dumbledore porque porque Dumbledore no solo es que sea mucho más mayor que él es que tanto la madre como el padre de Dumbledore mueren antes del nacimiento de Credence por lo tanto puede ser quizá hijo de su hermana de su hermana fallecida pero es que su hermana yo creo que también bueno yo creo no en teoría también muere antes del nacimiento por lo tanto quien es un primo puede que sea un primo de Dumbledore eso encajaría perfectamente pero bueno entonces tampoco es tan tan emocionante no lo sé no tengo ni idea y yo estoy alucinando porque lamentablemente pues no voy a poder analizar mucho más porque el tiempo se acaba no tenemos tiempo para más insisto la película es interesante hay que verla como película técnicamente es espectacular como película te puede aburrir un poco bueno no está del todo bien pero es una buena película yo creo que es una película de un 7 si eres fan de Harry Potter te puede resultar es un poco de las Jedi te puede resultar una pasada como es mi caso porque a mí me divirtió me entretuvo todo el tiempo es cierto que quizá no todo 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 el tiempo y es cierto que hay cosas que no me gustaron pero como fan de Harry Potter estoy más que satisfecho y espero ver las demás pero también como fan de Harry Potter puedes sentirte muy molesto y odiar la película es decir es el The Last Jedi del universo mágico de J.K. Rowling y para despedir el programa yo creo que lo más inteligente es comentar como siempre las críticas más importantes que está recibiendo la película primero alguna cuestión relacionada con críticos profesionales y luego por supuesto con el público que también tiene voz por ejemplo Javier Ocaña del diario El País dice que arranca con una secuencia espectacular con espléndidas recreaciones pero que como ya le ocurría la primera de la serie se agota pronto y Luis Martínez del diario El Mundo más o menos coincide en una puntuación bueno media y dice que la receta consiste básicamente en añadir al conjuro todo lo que está a mano si no sale bien que nadie diga que es porque falta algo el problema no es la confusión que también sino la falta de chispa y le da 3 estrellas sobre 5 por otro lado Andrea Bermejo le pone 4 estrellas y media sobre 5 y dice que Lo es el Dumbledore que todos habíamos soñado y que es una película de espías sí y no la nueva entrega del universo de Rowling juega esa baza y muchas otras la verdad es que es sorprendente pero la mayoría de críticas aquí pese a que la recepción no ha sido demasiado positiva son positivas como la de Karin James de The Hollywood Reporter que nos comenta que es una mejora emocionante y absorbente con respecto a la primera entrega y que ofrece el toque peculiar de la fórmula mágica de Rowling y su narrativa dikensiana sin embargo Andrew Barker de Variety nos dice que la mayor parte de los elementos típicos del universo Potter siguen intactos pero parece haberse quedado algo corta en cuanto a magia se refiere y en cuanto a diferentes usuarios tenemos a Atom S8 que habita en Hobbiton que nos dice que JK Rowling ha perdido el control le pone un 2 y bueno la verdad es que la critica muy duramente mientras que Nardo de Barcelona dice que muchos hechizos y poca magia intenta vivir de viejas glorias Diego de Madrid nos comenta animales fantásticos y una trama que no lo es tanto pero bueno le pone un 6 y dice que antes de ver esta película todo el mundo debería saber que está hecha por y para los fans de Harry Potter pero no de las películas sino de los libros pues la trama está repleta de referencias a historias ya contadas en las novelas y pasadas por encima o ignoradas en las películas por ejemplo toda la historia del propio Dumbledore y los claroscuros que tiene la vida familiar del profesor pero Rowling no ha mostrado sus cartas en su intento por llegar hasta el rincón más nostálgico del fan de su mundo mágico tal como demuestra la aparición de cierto personaje desenfocado en el fondo evidentemente se refiere a la profesora Manconagal César nos dice el que mucho abarca poco aprieta y dice que lo mejor es volver al universo de Rowling con un respeto y cariño absoluto en esta época de legados esputados ya que es de agradecer momentos fanservice espectaculares Jude Law y Johnny Depp están muy bien y Newt Scamander es interesantísimo lo peor la irregularidad argumental subtramas subtramas y más subtramas que entorpecen el avance de la acción ciertos personajes que están metidos con calzadora más no poder la sensación de que hay bastantes minutos de relleno y una trama que al estar dividida en 5 películas parece que no termina de avanzar Quique Mex desde México nos comenta que es especial para los fans también le pone un 6 que es la nota que más se repite Juan Osorno desde Medellín Colombia nos dice que se queda con la primera película pero que no es lector de los libros por lo tanto no sabe si es algo controvertido para los fans etcétera y Eurofan 93 desde nuestro propio país desde España nos dice que es momento de sentar las bases para lo que viene le pone un 7 y que lo mejor es el duelo en la distancia entre Dumbledore y Grindelwald el auténtico pilar que sostiene la cinta y cuya tensión se palpa aunque en ningún momento se cruzan ambos personajes y lo peor es precisamente el exceso de los personajes protagonistas poco interesantes y decisiones muy dudosas que rompen con lo que conocíamos de la historia los guiños si están bien hechos si funcionan y lamentablemente yo tengo que dejarlo aquí porque no tengo más tiempo para seguir hablando aún así recuerdo los próximos episodios porque es que realmente estamos en la etapa final de este primer semestre y en la etapa final de esos episodios ya grabados que como ya sabéis dejamos preparados en junio como siempre recordamos Indiana Jones Terminator y Regueros al futuro van a ser el 55 56 van a ser el 55 56 y 57 y luego en el episodio 58 vamos a contar el especial de navidad con mucha música y bueno algunas recomendaciones para de nuevo proponer todas las cuestiones que propusimos el año pasado al menos al final de año y al principio de año con ese especial repasando todos los estrenos del año del año 2018 que acabará de terminar con ese concierto de año nuevo repasando únicamente la mejor música del año anterior en cuanto al cine y con ese especial de año nuevo bueno pues que nos otorgará un visionado muy interesante a todo el calendario cinematográfico del año 2019 y posteriormente vamos a contar con tres episodios los tres ya grabados que despedirán esta bonita esta bonita etapa en enero pues los dejamos también grabados para evitar cualquier tipo de bueno pues de problema a la hora de grabar de nuevo que evidentemente ha sido a la postre como ya imaginábamos una muy buena decisión y en el episodio 65 que aún no puedo decir que va a tratar pero que evidentemente iniciará pues un segundo semestre muy intenso bueno vamos a tratar todas las intensísimas novedades del programa así que siempre os digo lo mismo seguid con nosotros porque va a merecer la pena yo soy Manuel Valentín Fernández y nos vemos hablando de Indiana Jones en el próximo episodio de Movie Show adiós Movie Show Mother told me yes she told me I'd meet girls like you She also told me stay up where you'll never know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!